Estas políticas lo que hacen sobre todo es promover esto que llaman de justicia social. La justicia social es un invento de la izquierda. Para promover el rencor, una pretendida lucha de clases en la que perpetuarse rincos, pobres, a él le va bien, hay que castigarle. El que a alguien le vaya bien es el culpable de que a mí no me esté yendo bien, hay que ir a por ello, hay que intervenirlo, hay que expropiarlo, hay que repartirlo, repartirlo. ¿Y de trabajo? No. Repartir se supone, yo creo, que las oportunidades, ¿no? Se trata de algo distinto, pero no. Ellos promueven la cultura de la envidia, del rencor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!